Puro invencible compa Que dolor, que tristeza tan grande Al haberme ofendido esta vez Yo que nunca pensé ofenderte Y esta vez tú me ofendes porque Tú te fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Y va para ti chiquita Y yo que me estaba acostumbrando De momento todo terminó Me ofendiste hasta que lloraste Y por eso sufro mi dolor Tú te fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Música 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 Música